Javier, vamos a la calle a ver qué piensan los mendocinos. Bueno, métale. Me gustaría que vos le des paso a Julián Chávez. Oh, Juli, a ver, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Lo escucho con mucho gusto. Javier, cuántos recuerdos. Qué jóvenes que éramos. Los dos teníamos amantes. Fue una época hermosa en nuestra vida. Teníamos pelo y como 30 kilos menos. Sí, 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 qué hermoso. Yo he sido muy feliz trabajando con vos, Javier. Así que cuando quiera, 100 mil, 150 mil, yo estoy. Unas dos horitas por semana, ¿te parece? Conseguirme una guita parecida para mí. Bueno, lo estaba escuchando con mucha atención. Y el Sebas Salas lo sabe porque nos vimos en ese show. Me dice mi hija Valentina, que está por cumplir 15 años. Papá, quiero ir a ver a vos. Yo no sabía quién era. Digo, bueno, me pego 16 tiros. Ta, 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 ta. Digo, bueno, te acompaño. Y me pongo a escuchar la música pensando que era un Paulo Londra más. Que tampoco me gusta. Claro, y cuando me pongo a escuchar la música. El Vago es un artista de aquello. La prueba está que en los premios Gardel se ganó todo. Lo vamos a ver con el Sebas Salas. Y dio un show impresionante. Entonces, no hay que meter todo en la misma bolsa. Paulo Londra, que lo entrevisté. A mí me parece, pobrecito. Ya veo que se hace más famoso. Algún día le tengo que pedir perdón. Pero me parecía casi subnormal. Viste cuando le hablás y dices, ah, sí, no. Si este pibe, ¿qué tiene este pibe? Ahora, vos es totalmente diferente. Me puse a escuchar porque entré por vos las letras de Eminem. Es un artista impresionante. Ahora, uno que escucha la música de los 80 y los 90. Yo sigo escuchando Pink Floyd y Queen. No salgo de ahí. Pero creo que tiene que ver con lo que emocionalmente significa para uno. Y que se crió con esa música. Pero vamos a preguntarle a la gente. Ta, 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 ta. Mira, gente joven. Hola, chicas. Quiero saludarlas. Mi hija necesita leche. Uy, casi me caigo. No, por favor. No, solo su nombre. No. Solo su nombre. No. Brisa. Estamos hablando de música, Brisa. Acompáñala, no la dejes sola. No te puedo preguntar vos la música del ayer porque sos joven. ¿Qué te gusta de música? Un poco de todo. Decime algo que te guste, cualquiera. No sé, pero escucho de todo. Qué lindo lo que te has hecho en las uñas. ¿Lo viste el detalle? ¿Te gusta Paulo Londra? No, bueno. No nos gusta. ¿Te gusta Tini? Más o menos. Soy más del rock. ¿Qué te gusta del rock? No sé, soy más del rock nacional. Bueno, y escuchás música de nuestra época, 80, 90, no sé, Charlie García, Fito Paez. No. No tanto. La renga que dijeron, algunos temas de intoxicado. Qué lindo la renga, buen grupo la renga. Claro, pero no escuchás música vieja porque... No. ¿Escuchás los Beatles? No. ¿Los Rolling Stones? No. Circulen. Circulen. Claro, gente joven. Necesito gente grande. Vení, vamos por acá, Chicho. Gente grande, gente grande. Este tiene pinta de metalero, de que le gusta el rock. Hola, mi amigo. ¿Lo puedo saludar? Julián Chávez es mi nombre. ¿Padre e hijo? Padre e hijo. Qué maravilla, porque estamos hablando de la música. Si nos gusta y nos quedamos con la música del ayer, ¿vos debes tener 30 y pico? Eh, 43. Bueno, casi. Y su hijo debe tener 15, 16. 16. ¿Cómo es ese encuentro generacional de la música? ¿Te pasa que le pasas un poco de la música tuya y él te pasa un poco de la música de él? Eh, sí. La verdad que a mí me gusta escuchar, como decís vos, de mi época. Contame, ¿qué música te gusta escuchar? Y escucho bastante reggae, un poco de hip hop. Yo te vi venir, dije, a este le gusta el reggae. Más que te vi más por el metal, pero el reggae también. ¿Reggae qué? ¿Qué escuchás? Eh, bueno, clásico de Bob Marley o algo ya un poco más nuevo también. ¿El nombre el hijo es? Lautaro. ¿Te ha hecho escuchar Lautaro Bob Marley? Sí. ¿Te gusta? Sí. Claro, si no fuera por tu viejo, quizás no te metés ahí. No sé. ¿Y hay algo de lo nuevo que le has pasado a tu viejo que le decís, mirá papá, esto sirve? Sí, no sé. ¿Qué has escuchado que le gusta a tu viejo? No, yo escucho lo de ahora que la verdad que mucho no... No te gusta, de eso estamos hablando, que el autotune in a full y vos decís. Exactamente, sí. He escuchado a algunos cantantes así, sin el autotune y... Y vos decís, esto no sirve para nada. Exactamente. Escuchame, ¿y te pasa eso? Que no salís de la música de tu época, no te copás con nada nuevo. Eh, sí, pero tal vez no con eso, sino con algunas otras cosas, tal vez más unas baladas más... Pero sí, escucho... El padre influenciando al hijo que el hijo influenciando al padre, en este caso. Vos sabés que con mi hija de 15 años vive en Tunudán y hacemos esto. Yo le doy un tema a ella con los auriculares y ella me pone un tema a mí, claro. Y he descubierto, por ejemplo, Harry Style de One Direction. Y vos decís, es un artista hecho y derecho, pero hay que descubrirlo. Exactamente, sí, la verdad que hay muchos artistas que son buenos, pero hay que descubrirlos o tal vez que uno mucho no... Están escondidos detrás del autotune, gracias a los dos y que tengan un hermoso día. Listo, nos vemos. Señor, saludarlo. Julián es mi nombre. Bueno, ¿has vivido, tenés tu calle recorrida? ¿Qué te pasa con la música? ¿Te quedaste con la música de tu época o hay algo de la música nueva que lo incorporás y decís, estoy escuchando a Tini? ¿Te pasa eso o no? Sí, sí, pero me gusta más la de antes. ¿Te gusta más la de antes? ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? No, me gusta el rock, el folclore también, de todo, pero siempre... Pero si tenés que elegir o cuando te compras los discos, ¿con qué te has quedado? Sí, con el rock. ¿Qué parte del rock? Sí, pues García. Claro, Charlie García. Bueno, todo lo de esa época. Bueno, y cuando escuchás la música ahora, está con el autotuning, no sé, Paulo Londra, ¿cuáles son los nuevos? El Duki, ¿qué te pasa con esa música? Que si vayan a laburar, ¿te pasa eso? Sí, pero no, ninguna de esas me llevan la atención. Solamente los enanitos que estaban más cerca. Nada más. Pero los enanitos es otra cosa, es más de la época, los 80, los 90. Ya, bueno, por ahí. Y si tenés eso que nos pasa a nosotros, mirá, estoy por cumplir 50 y a veces me siento viejo choto, esto es decir, música era la de los 80, los 90, y que ahora como que sentís, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso que hacen? ¿Sí te pasa eso? Sí, me pasa un poquito, sí. Gracias, maestro, cuídese. Que no lo agarren los del autotuning, que es una secta. Claro, claro, quiero ver a alguien, me gustó lo del padre, dijo, porque a mí me pasa con mi hija, que algo me deja. Vamos a hablar con gente joven, ya que la tenemos acá, a ver qué podemos destacar de la música. Hola, qué linda sonrisa. Tu nombre, te lo dije, te va a agarrar. Tu nombre. Rocío es mi nombre. Rocío, qué joven que sos, ¿qué tenés? ¿20? 21, sí. Estamos hablando de música, claro, y nos pasa a los viejos, que tenemos la edad de tu padre, que defendemos mucho la música de los 80, los 90. Ah, bueno, me gusta la música de los 80, de los 90. ¿Qué te gusta? Eh, y el rock, ochentoso, noventoso, el viejo. Dame nombres. Ay, no sé, y las bandas viejas e internacionales pueden ser. Queen, Pink Floyd. Claro, Queen, Pink Floyd, todo eso. Mi hija me decía, papá, la música de los 80 es aburrida, yo le dije, ¿qué? No, es mejor para bailar incluso. Y él empezó a escuchar, a escuchar. Mi hija ahora escucha los Beatles, imaginate, con 15. Es buenísimo, sí. Mejor, mejor que escuchemos música vieja. ¿No sentimos que hay algo de la música de esa época que quizás se perdió para siempre, pero que queda encriptado y que ahora la música va por otro lado? ¿Vos sentís lo mismo? Yo creo que a la música cada uno le llega diferente, ¿no? Pero la música en sí es una armonía re linda para sentir. La música es compartir constantemente. Donde hay música, sabés que la pasás bien. Qué maravilla. Y de la música de ahora, ¿qué te copa? Que decís, estos son buenos. Y en realidad yo escucho mucho rock, escucho jazz, escucho muy variado. Escuchas de todo. Sí, de todo. Tirame algún nombre. Decís, Julián, ponete a escuchar esto. Eh, ay. ¿Te gusta Wos? Sí, me gusta. ¿Tanto? No tanto. No, no tanto, no tanto. No te veo para ti, ni. No te veo con tu. No, 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 no. No te veo con Duqui. No, tampoco, no. Él mató a un policía motorizado. Es una muy buena banda, por ejemplo. Es una banda acá de Mendoza. ¿Son de Mendoza? Pensé que eran de Buenos Aires. Sí, hay bandas de Mendoza. Sí, tiene artistas variados también. Los uruguayos que andan también, ¿no te va a gustar? Ella es tan cargosa. Ah, no te va a gustar, está bueno también, si no, la escandalosa. Por ejemplo, que es un poquito. Cuando vas a bailar, que es algo que nosotros ya ha quedado en el pasado, ¿cuáles son los temas que más te mueven? Porque no sé, fuimos... Sí, es que yo voy a bailar a lugares donde poner música de los 80 y de los 90. ¿Ves qué lindo? Sí. Fuimos a ver el otro día la conga con el Gerardo en Malargo en la fiesta de la Nibu. Y vos decís, claro, los vagos en vivo bailan todo el mundo, son buenos. Claro, claro, sí. La música en vivo es divertida, te motiva a bailar. No te podés quedar quieta. Bueno, qué lindo conocerla. Muchas gracias, gracias. Gracias por la onda. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Adiós. Adiós. Cuántos recuerdos, cuando éramos jóvenes, hacia Amón no te invitábamos a salir a las chicas. Todo eso ha quedado en el pasado. Claro. Qué pena más grande. Es la vejez. Julián, querido, gracias. Es impecable. Varios testimonios, diferentes opiniones y también un intercambio ahí de edades, ¿no? Bueno, ahí está, la última chica, como decía un compañero mío, tenía todos los fósforos en la caja. Porque estaba bien amplia. Te gustó, digamos, el concepto de esta chica. Claro, porque eso es lo que está bueno. Es decir, no sé, a vos te gusta la música urbana, el hip hop, el reggae, qué sé yo qué, lo otro es horrible. Porque hay que abrir la oreja, es decir, puedo escuchar Zamba de mi Esperanza y puedo escuchar Iron Maiden. Todo lo que hay en el medio, lo que vos quieras. ¿Te gusta Queen? Pero no quiere decir que sea bueno eso. Yo tengo discusiones con Daniel Fioccheta todos los santos días. ¿Cuás? Porque si... Que él no tiene discusiones. O sea, si vos te salís de Rolling Stone, de Queen y qué sé yo, todo lo que parece... Es malísimo. ¿Qué te pones, porcaría? Bueno, Fioccheta no es muy claro. Sí, por eso te digo, depende la vara con que la mide, si es buena o mala. ¿Quién va a discutir la calidad de Queen? ¿Quién va a discutir la calidad de los Rolling Stone? Pero, a ver, ¿quién va a discutir la calidad de Ismael Serrano? Chicos, que una joda bárbara, te digo. Pero si no, una joda es para escuchar. Claro. Mirá, dice Belén, nuestra compañera Belén Agüero, dice, es algo maravilloso, la música une generación y mis hijos escuchan Charlie, Fito Páez y nosotros la música de ellos. Mirá qué loco. Sí, Belén... No, no le digas así. Bueno. No subestimes el mensaje porque es muy bonito el mensaje. Bastante mediocre igual. No. No, por favor. ¿Me dejas decir algo, Tano? Quiero decir algo hace más o menos una media hora. Lo que yo quería decir es que... ¿Querés que veamos primero esto, por ejemplo? ¿Palladores o raperos? ¿Los raperos vienen de los palladores, claramente, o no? No. ¿Viene de Estados Unidos? ¿Y qué estuvo primero? Es una... Había que verlo. ¿La pallada viene de Martín Fierro? Sí, está bien, qué sé yo, no sé qué pasaba en Estados Unidos. En el Bronx no estaban viendo a Martín Fierro para empezar a... ¿Estaban cuando estaba en Martín Fierro o no? Si se golpeaban en las calles del Bronx era una queja urbana. Sí. Era una queja, digamos, no es que le estaban cantando al amor. Esto es como una... Estaban puteando el sistema y toda la historia. ¿Esto podría ser una pallada moderna esto que estamos escuchando? Yo creo... ¿Vos? No. Es una guerra de gallos. Ah, yo creo que esta guerra de gallos está más cerca de una murga uruguaya, si querés, ¿no? En la queja, en el discurso. Esta es la pallada, está bien. Bueno, pero está bueno, por ejemplo, aparece la murga uruguaya y está bueno escucharlo, porque las letras son tremendas. Más allá que después te guste el formato o no. Pero después además vino una fusión con el rock muy linda también. Sí, también. A ver la puerta, no te va a gustar. Me parece igual que la música que se ofrece actualmente es para escuchar un ratito, porque vos lo sostenés durante mucho tiempo y te querés matar. No, bueno, para un poco. Sí, yo comparto un poco ahí con... Vos, a mí me encanta vos. No, no, a mí vos me gusta el poema rockero, pero los otros, Tini... Cinco temas de Tini te querés matar. Cinco temas de vos... Pero vos, hay chicos que son fanáticos. Seguro. Pero lo que quiero decir es que me parece que las propuestas que hacen son todas muy parecidas. O sea, cada artista tiene como propuestas que no se salen demasiado de que no innovan. Igual eso para mí es porque no te gusta. Me pasa con Residente también, que siento que viene haciendo lo mismo desde hace años. Bueno, perdón la autorreferencia. A mí me pasa en mi casa que a mi novia le gusta mucho la cumbia y yo escucho todo igual. Y después cuando yo pongo rock, pongo los Gans, por ejemplo, digo, ella también tiene que estar escuchando el tema y va a estar diciendo, esto igual es un rol de batería, de guitarra, y yo capaz que lo distingo porque me gusta. ¿Qué pensás, Javier? Yo estoy, como te decía al principio, soy bastante criterioso. Si vos me decís, ¿te gusta Banda 21? Bueno, no compraría un disco de la Banda 21, pero son los musicazos los tipos. Lo que tocan, esos tipos. A ver, yo conozco esa fusión de la salida del cuarteto a este cuarteto más moderno. Fíjate el fenómeno de la mona, que es nuestro James Brown y hace cuarteto el tipo. Pero, a ver, un tipo que te llena dos canchas de fútbol, es casi una representación musical de un grupo que capaz que los otros géneros dejaron afuera. Así nace la Cumbia Villera, por ejemplo. Claro, que también apila gente, todo lo que vos quieras. Pero esa transición del cuarteto al cuarteto moderno, que arranca con Chévere, por ejemplo, vos veías a los tipos tocar y decís, epa. Lo que pasa es que después se sacaban la casaca de Chévere y hacían jazz rock los tipos, con otro nombre, porque eran buenos de verdad. O sea, yo tengo familiares músicos. El Pucho Ponce es el bajista, es primo hermano mío y el bajista de los tequis. Tocó con todo el mundo, con los músicos del centro, etcétera, que acompañaron a Nevia. Y cuando él ingresó a los tequis le dice, che, hay que dar una vuelta de rosca. Ustedes tienen que empezar a cantar, porque si no con la flautita y el siku no pasa nada. Mira lo que son los tequis hoy. Entonces, hay todo un proceso de evolución que te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero ese proceso, lo que yo voy a decir es a esto. Ese proceso se da en todos, porque yo la sensación que tengo, que puedo estar totalmente equivocado, es que hoy no hace falta, para tener miles de reproducciones, vos antes para vender un disco, 300 mil ejemplares, tengo la sensación que tenías que tener un laburo bien determinado. Si te daban un disco, te daban un disco de oro con 75 mil placas, 75 mil. Yo laburo en una disquería y sé lo que es vender 75 mil discos. Lo que pasa es que desapareció el formato físico. Claro. Porque ahí me gustaría medirlo a estos chambres. Y ahí está la diferencia. Perdón, a estos pibes, ¿cómo le diría en ese juego? Claro. Andé y ponés, vos sabés que, por ejemplo, un vinilo vale 10 mil mangos. ¿Sí? Lo tuve en mi mano y pregunté, ¿cuánto vale este vinilo? El sábado, ¿eh? Ayer me enteré, Javier, que hay una onda con el vinilo que es impresionante. Sí, vale, tenés vinilo entre 5 y 10 mil mangos. Y yo tengo 4 mil discos, los voy a empezar a vender. Pero digo, si yo a todos estos pibes... ¿Cómo era la dirección de tu casa ahora? Sí, a estos pibes que hacen música urbana y toda esta movida, el nombre que quieras. Decís, listo, se acabó, loco, no tenés más redes sociales, no tenés más YouTube, no tenés Spotify, no tenés plataforma. Tenés que ir a la disquería y que el tipo que te vendía los discos, que ese sabía, te decís, mirá, comprarlo porque este tipo es bueno, mirá, está con tal, lo grabó con tal, lo hicieron en el estudio tal. Tocar las puertas de las radios para que suene. Lograr que entraran en la radio. ¿Cómo le irían vendiendo discos? Vendrían dos discos. Venderían dos discos. Y tendrían 45 mil cassettes truchos, como teníamos nosotros. Es distinto el formato. El tema fenómeno viral, electrónico, plataforma, red social, ha potenciado a estos discos. Que no quiere decir que sean Superman. Pero pará, sí se puede medir con el tema de los conciertos, porque vos tenés, que quizás sea lo más cercano a poner plata cuando te gusta un artista, lo más cercano, digo, y comparable con el tema del disco. Pero para mí no. Está bien, pero vos tenías, por ejemplo, la semana pasada, no sé cuántas pibas con el recital de Justin Bieber, que hacía un mes que estaban acampando. Y nadie paga, ninguna de ellas paga un disco de Justin Bieber, porque lo pueden escuchar en YouTube. Pero sí, sí hacen ese tipo de cosas. Eso es lo que querés decir. Pero para mí. No, era otra cosa que ya no la hubiese. El ejercicio de ir a una... Los que somos más viejos, el ejercicio de ir a la batea, y empezar a ver, a ver este, a ver este, a ver este. Y con ese, me lo probó un poquito. Se van a acordar algunos. Y ahí aparecía la habilidad del tipo para vendértelo al disco. Claro. Había vendedores de música. Tuve varios amigos en ese sentido. El Ronco Basel, el Kachupicón, un montón de gente. Javier... Te convencían para que compraran un disco. Tenemos que cerrar 9.40 de la mañana. Le mandaste un mail a Aptra, esto es real. Te enojaste. Sí. ¿Querés contar por qué? Sí. No hay problema. O sea, nosotros salimos de Mendoza con una terna. Sí. Fuimos... A los Martín Fierro. La pasamos re bien. La pasamos tremendo. Tremendo. Digo... Excepto... Excepto esa noche. A lo que íbamos. Llegamos, encontramos un par de desproligidades en el vámonos más. Sí. Bueno, qué sé yo. Nosotros teníamos una terna que figuraba José, Pedro, María y Javier. Y cuando nos sentamos en la fiesta y decimos, no me quedas 60 y perdí. No estaban los que yo había visto acá cuando salimos. Me habían cambiado la terna y me metieron dos de Catamarca y gana un programa de una radio de Catamarca del lugar de Catamarca. El mismo lugar que estaba en el salón de fiesta. Ah, justo se entregaban ahí los premios. Claro. Pero justo, suponte como si acá fuera en Godoy Cruz, una radio de Godoy Cruz. Claro. Que no estaba antes, no figuraba. Entonces me enojé y le escribí a Don Apter. Nunca me contestó. Nunca te contestaron. Al señor Ventura. Pero y si vos le veías la cara a Ventura en la entrega. La enojada. Le importaba todo tres pitos. No. La tenemos en Telefónica, Luis Ventura. No la luís. Pero le importábamos nada. No se escuchaba nada tampoco. Una vez Ornella Ferrara lo puso contra las cuerdas a Ventura. Sí, cambiando, Ornella. Sí. Vos estabas presente. Que le dijo, Ventura, trabajé tantos años para llegar a ser nominada y pasar la alfombra roja. ¿Y sabes lo que te hacen en el Martín Fierro del interior? Te lo va a decir él. Los famosos que traen de Buenos Aires entran por la alfombra roja. Sí. Y a vos te hacen entrar por la cocina. No. Pero si son un papelón. Pero lleva, 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 lleva un poco. Chicos, el Martín Fierro es un papelón. Lleva los famosos clases C también. Chicos, esto será una discusión. ¿Vos estás diciendo, Cornel, a clases C? No, 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 no. Qué feo. No, estoy diciendo eso. O sea, sí, pero qué feo que le digan como clases C. Será una discusión que quedará para otro momento. Javier, querido, te seguiremos escuchando todas las tardes. Muchas gracias. Gracias.